Bueno, pues para mí lo que podríamos llamar, desde un punto de vista académico, una lesbiana tomboy, pues es algo que yo vivo de forma natural, desde que soy pequeña, evidentemente sin conocer conscientemente qué es lo que estoy haciendo, después durante la adolescencia y la juventud lo continuo, incluso ya de una manera más consciente, pues explotándolo. Es ya cuando inició la investigación más relacionada con los modelos del eslianismo, que ya identifico esta forma de performance habitual de mi manera de estar, de mi manera de estar en la masculinidad femenina con la idea del tomboy. ¿Por qué yo experimento esa vivencia de la masculinidad femenina asociada a lo tomboy? No tanto durante muchísimos años, unos diez años hasta los veinte años, relacionado con orientación sexual, sino más bien desde luego con identidad de género. ¿Por qué yo vivo ese modelo? Yo pienso que es porque para mí uno de los valores principales de mi personalidad es la búsqueda de la libertad interior, de la experiencia de la libertad. Y creo que debí ir recopilando lo que yo iba encontrando en el exterior y lo que asociaba mis propias maneras de estar, el cómo podía yo vivir esa experiencia. Además, la experiencia de libertad no era algo que yo buscara con alguien explícitamente, sino que era más bien una búsqueda interior mía. Entonces eso lo asociaba más a la aventurera, a la aventurera-aventurero, porque hace cuarenta años no había modelos de aventureros. Entonces, claro, lógicamente pienso que elijo ese modelo de tomboy porque se asocia más a la libertad, a la chica que escala árboles, que investiga lugares inexplorados, que es intrépida, que bueno, tampoco era como una demostración hacia los demás, sino más ese empuje personal, ¿no? Por el contrario, digamos que esa búsqueda de libertad en ese modelo que se pudiera identificar con lo femenino, pues era más ñoño, más recatado, menos permitido en esos lugares, más arriesgado donde lo inexplorado, lo desconocido pudiera encontrarse. Entonces, bueno, pues los juegos que a mí me gustan son los juegos de exploradora, de irme en busca de la aventura, meterme en cuevas, nadar, nadar mucho, escalar rocas, y luego como fórmulas de representación, pues claro, también prefiero los madelmans de mis hermanos, o las muñecas que tenía mi hermana, que no me decían nada, ¿no? Los madelmans tenían jeeps, coches, vamos, tenían caballos, y con lo cual te podías ir a la montaña con ellos, y bueno, o sea, las muñecas, sabía vestirlas, revestirlas, peinarlas, experiencias que a mí no me interesaban nada, ¿no? En cambio ese encuentro con lo desconocido, ¿no? Esa pérdida de miedo de ver que hay en el espacio exterior más consentido hacia lo masculino que hacia lo femenino, me atraía muchísimo, ¿no? Eso en mi look, en mi apariencia externa, pues, acaba por tocar, y bueno, pues, que las cosas que yo prefiero pues son pantalones vaqueros, zapatillas deportivas, camisetas, así de algodón, y ya está, vamos, que... que no me pusieran, por supuestísimo, una falda, ni me peinasen, ni me arreglasen, ni pusieran una horquilla hortera, ni moñete, ni un nada, porque era un suplicio, vamos, a mí me gustaba más esa identidad de género más sencilla, porque va a la búsqueda de algo y no tiene que entretenerse con adornarse, porque está a otra película, ¿no? Todos esos modelos de comportamiento que yo voy adoptando, considero que de una forma intuitiva y sintiéndome libre, pues van de alguna manera creando mi carácter, ¿no? Entonces, bueno, yo soy, desde que soy pequeña, una persona muy independiente, que sabe estar sola, con sus cosas, que se siente bien. También me gusta ser la chica fuerte, me gusta defender a otras niñas cuando las pega un niño en el patio, me gusta tener la misma fuerza y hacer el mismo tipo de cosas que hacen los chicos, a nivel, pues, de levantar pesos, mover cosas, por ejemplo. Y, pero nunca pierdo, hay un punto de identificación con lo femenino, vamos a llamarlo, que nunca pierdo, ¿no? Es decir, no, no me siento chico, no me siento chico, tampoco me siento chica, pero es una, lo que hoy por hoy sí que, por ejemplo, investigando los análisis que hace Halderstone del modelo lésbico de la tomboy, pues sí me siento identificada, ¿no?, con esos otros patrones de esas otras personas que exploran esa misma manera de identidad que hago yo, ¿no?, digamos que sería un 65% hacia lo masculino, ¿no?, y yo pienso que es porque ese concepto de libertad la mujer no podía tenerlo, de modo intuitivo me dirijo hacia ella. En mi experiencia relacionada con la vivencia de esta identidad de género, y, bueno, pues, por lo que suponía de ruptura con los modelos tradicionales de ser chica o ser mujer, luego, entrando a los 20, yo no sufrí discriminación porque mi personalidad en ese sentido estaba muy afirmada y yo pienso que no, bueno, mi alrededor o no se atrevía o no quería o no veía en qué criticar, ¿no?, aparte que yo pienso que esa parte tomboy de mí, pues, era muy positiva, ¿no?, y era algo que podía atraer en un momento dado, entonces, yo pienso, yo no sentí rechazo en la construcción de mi identidad de género. Sí empecé a sentir rechazo cuando, de una forma mucho más tardía, mi orientación sexual se definió completamente hacia el modelo lésbico, ¿no?, ahí sí sentí lo que es la homofobia, la homofobia interiorizada y, desde luego, pues, el contexto de rechazo claro y de exclusión hacia mi persona, ¿no?, hacia mi persona ya hubo una orientación sexual determinada. Digamos que, hasta el momento, esa identidad de género ambigua, que podía ser la tomboy, era incluso, bueno, pues, dejeada, ¿no?, por las mujeres de mi alrededor, pero cuando esa identidad de género se le asocia una orientación sexual homosexual, pues, ya no, ya no es tanto. Entonces, bueno, el momento en el que mi orientación sexual ya se decanta y lo, pues, me declaro, os hago del armario en mi contexto cercano, empecé a experimentar de forma táctica el rechazo, pues, por parte de las amigas con las que habitualmente había estado y que, digamos que sí habían sentido cierta complacencia por la experiencia de esa ambigüedad, que pudiera erotizar la relación, pero, claro, en el momento en el que es explícito el hecho de que puede haber una relación sexual, por mi parte, bueno, pues, declarada esa posibilidad, ¿no?, por mi orientación, pues, bueno, pues, poco a poco van escurriendo el bulto, ¿no? Unas, unas personas de una manera más fuerte, más hiriente y otras, bueno, pues, más discretamente, ¿no?, pero es una estampida de las amigas que tengo alrededor, ¿no?, entonces, claro, ahí compruebo como mi identidad de género había sido, curiosamente, pues, un elemento atractivo, ¿no?, de relación, incluso, con las mujeres, pero mi orientación sexual, pues, se vuelve un enemigo, ¿no?, en esas relaciones. Entonces, toda aquella exclusión y toda aquella agresión que yo no había experimentado en la construcción de mi identidad de género, sí la experimento en la relación con mi orientación sexual. Entonces, toda la inseguridad que no se había producido antes relacionada con la construcción de mi identidad de género hacia lo tomboy, pues, a partir de ese rechazo, me desoriento mucho, y, bueno, pues, ese aplomo, por decirlo de alguna manera, que respaldaba esa identidad de género que en un contexto clásico tradicional pudiéramos denominar ambiguo, pues, me avergüenzo de ello, ¿no?, cosa que en ningún momento anteriormente, en los años anteriores, había tenido ningún problema, ¿no?, además, bueno, pues, identifico mi identidad de género con mi orientación sexual, lo cual, pues, me perturba más y me hace sentir más insegura respecto de mis modelos de comportamiento, respecto incluso a lo que yo quiero en la vida, ¿no?, y lo que quiero experimentar. Esa forma de vivir la libertad se queda muy coartada, o sea, esa, incluso necesidad interior, pues, se queda muy recortada, ¿no?, y lo es hasta, bueno, pues, pasados años que recupero, pues, la, poco más, esa plenitud respecto a mi identidad de género, creo que en mi caso, pues, ha sido un eje fundamental que ha apoyado el desarrollo de mi personalidad. Gracias. 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 Gracias.